Título de la obra Pirámides en otros planetas Autor Ebel Garcés 1986 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México Técnica esmalte sobre cartulina En aquel entonces no se hacían esmaltes casi, yo experimentaba Medida de la obra 16 centímetros por 19 x 26, 19 centímetros por 26 centímetros Música de piano Ebel Garcés Gracias por mirar el video, dar like, compartirlo, suscribirte a mi canal